bueno que es mi querido espectador hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso se trata de Slime Rancher ya estamos en el episodio 11 si es que no más recuerdo porque tuve que revisar ahí los archivos que tengo yo de los vídeos para asegurarme que en realidad es el número 11 y que no esté hablando de algún número o otro número en particular ya a ver tienen mucho mangomenta desperdicio aquí y se los vamos a dejar tienen mucho mangomenta, vamos a dejarlo ahí ya y por lo visto parece que como no recoge más vamos a sacarlo de miel uno, listo, entonces ahora vamos a depositar vamos a recoger de éste también así vamos vaciando entre los dos tenemos cincuenta ya, perfecto mirad aquí se quedó uno y ahora vamos a vaciar otra vez éste de acá ya tenemos lo suficiente para el plort miel y yo creo que estos de aquí porque voy a, pienso dejarlos ahora porque voy a, pienso dejarlos ahora a ver, vamos a ver cómo están a ver, tenemos setenta y tres, sesenta y tres tengo que vaciar a ver, como estos comen de todo voy a botar la pobofruta aquí ya les doy de ésto les doy de ésto a los de ésto a los de acá ay, me pegaron ya les doy de paso vamos a coleccionar los plorts rocas que creo que los plorts rocas son uno de los que más se piden así que esto vamos a dejar ese adentro vamos a recoger éste para que no haya desperdicio y no sé, dejar flor roca aquí listo tenemos ay, tenemos cubayas también vamos a depositar también cubayas que otra poc uuuhh ya doh otra vez ya no importa eeeh y ahora que estoy un poquito más vacío quiero que podremos ir con total libertad hacia el... espera, vamos a sacar ése vamos a sacar los que están acá vamos a sacar los que están acá y vamos a dejar plorts boom aquí ya ya y vamos a depositar ah, de ahí de los atigrados quedan mucho así que vamos a hacer así y a ver estos están repletos mira, aquí podemos depositar las cubayas perfecto es más, podríamos dejar estos que están aquí acá de nuevo mira, quedan acá, hay un montón ya entonces estos los vamos a dejar aquí oh, se me llenó uno, dos uno, dos, tres, cuatro aquí mira, aquí hay zanahorias menos mal que dejé zanahorias aquí ya, a ver, supongo que tenemos todo el activado, ¿cierto? el nene asustado el nene asustado, ¿qué tal cosechar? no, ahí nomás ya, tenemos... ajá, mira, tenemos limón de fase limón de fase que este ya es propio este es propio este es propio este es propio ¿qué pasa con los parones? ya entonces dejamos eso y hay que dejar esto también vaciamos eso vaciamos eso vaciamos eso uno, dos uno, dos uno, dos veintiuno veintiuno los parones de lag no sé por qué no sé por qué ya 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 entonces como hay que tenemos que dar también porque como tiene mucho hay los del otro lado ya listo entonces ahora eh o sea hoy día no creo que tengo objetivo ya no creo que tengo objetivo vamos a mantener una buena mira otra vez se volvió a llenar esto parece que son los más tropes que hay cincuenta acá hay treinta perfecto entonces vamos a buscar ah verdad que yo pensaba ir al a dónde quería pensar yo ir a ver tengo que acordarme que por aquí por este lado de aquí puedo dejar eso de ahí ese jengibre dorado vamos a dejar esto esto más más 45 46 47 48 49 50 ya 24 27 29 37 45 47 49 ya 24 27 29 37 45 47 49 45 45 45 47 47 47 48 49 49 A ver, de este lado Tenemos la Remolacha corazón Pero por este lado tenemos el jengibre dorado El jengibre dorado lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar bastante Ya Y aquí está La remolacha corazón Aquí tenemos zanahorias Y por aquí No sé, quizás piense dejar a esto Ya Entonces, tendríamos que pasar Por el otro lado Ahí y ahí Tenemos 15 más de remolacha corazón No, 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 no Ahora sí Y ahora Yo bien soy por este lado de acá Yo bien soy por acá Yo sé por aquí no tengo nada en especial Bueno, tengo las ocas que están aquí Que están a por montones Vamos a recoger Recoger, recoger, recoger Ya Este Y vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Ya Tenemos ocas ocas Uy, es hermoso este lado Ya ven No, por aquí no era Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no El Aquí No Es en serio Qué pena Eso sí que es una pena O sea, dejé el jengibre y el dorado por mejor Y ahora que me lo encuentro Lo que más me preocupa Es que si se me llega A A repetir La La oportunidad Espero que sí Ah, a ver Ahí ya tengo abierto ¿No? Tengo abierto ¿No? Sí, en efecto Tengo abierto Tengo abierto Tengo abierto Tengo abierto Tengo abierto Ya 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 Perfecto A ver Dice que tiene que dar Ya 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 A ver Esos comen de todo Así que Vamos a dejar un poquito acá A ver Ahí Ahí puede colisionar Y aquí hay otro A ver Si se come Ay, ok Les doy comida por mejor Y se Convertieron en el kitran Ya A ver Vamos a ver por aquí Me están dando unos parones No sé Si eso será Porque Coloqué Muy alta la configuración De video Que por Que por Debe destacar Que Mejor Mejoré Bastante La Mira Ay Joder No comes Ay no Joder A ver A ver A ver Ahí, ahí todo. Ya. Ya. Ya, vamos viendo. Ahora tendría que llegar Ahí está ¿Le doy? No, 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 no A ver, vamos a hacer así ¿No tendríamos alguna fuente de agua por aquí cerca? No tenemos ninguna cuestión ¿Veis? En serio, está siendo como un poquito molestoso A ver, me queda dos de agua Ah, mire, justo cuando bajo Genial Ya Ah, verdad Uno Dos Tres Cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Y diez Es por este lado de acá Está bloqueado ¿Qué es eso? Ah, es un eco dorado, ya Ya, entonces tendría que activar ahí Ya, ya vamos a tener que esperar un rato Vamos a tener que esperar un rato Me abre el brazo Está todo bien Ya Mira, ahí hay otro Eso se vuelve como un poquito desagradable Digo yo Vamos a tirar eso Bien Un eco dorado Bien Y Y Aquí Que yo me acuerde Decía Que para obtener Un Para obtener flota Tienes que soltarla Tienes que soltar O sea Es A cambio de Ahora Lo único malo es que no encuentro No encuentro un árbol Que la cual me dé uso Otra Ya Te moriste A ver Otra vez A ver Vamos a mirar por aquí Ya Ya Eso es remolacha Corazón Pero Pero En serio no hay ningún árbol Que no hay tiempo a dar No, no hay ninguno No, no hay nada Ya Entonces vamos a hacer así Ya Está todo bien Ya Entonces Ahora Lo que debo hacer yo Sería bajar Y tendría Que irme por acá Esta Esta va a ser A extrañada Ay Tengo una Tenía una llave slime Verdad Tenía Tengo que A ver Tenía que hacer algo Antes de A ver Vamos en dirección a ello Ya A ver Aquí sé que hay agua Perfecto Y Vamos a ir por acá Parece que es aquí ¿O no? Sí Ahí me manda un portal Enlace refinería Te permite Depositar recursos En la refinería De manera remota Ya Entonces Hacemos así Ah Esto no Esto no Ya Aquí me sale Ay no No me agrada eso Por último Tengo esto Ay Ya Estos son Mosaicos Entonces Eso significa Que hay Tiene que capturar Tres de tipo Mosaico Que los mosaicos Que yo me acuerde No sé si Le gustan los vegetales O no No me acuerdo bien Vamos a buscar el F1 Slime Mosaico Vegetales Bien No hago plateado Pero yo tengo Ahora yo no sé Ahora yo no sé Por cuál será La razón De Pero Yo creo que Podríamos ir por aquí A ver si A ver si encontramos Algún Mosaico Por aquí Mira ahí encontré Uno Ay Hay otro Ahí hay Alguno No 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 ¿Dónde está? ¿Es en serio? Tengo que estar a ojo con Los de estos de acá Ay No A ver Uno de estos Se formó ¿No? No los veo Ay Obligado Tengo que ir para abajo Uno Quede ir para abajo Bueno Obligado Tengo que hacerlo Ya A ver Aquí Ya Necesito que me den un mosaico más Ah, ¿verdad que hay una puerta por ahí? Vamos a ver qué pasa, qué es lo que hay en esa puerta Ah, la verdad que aquí hay el otro lado también, aquí tenemos Necesito el de mosaico nomás, el de mosaico, el de mosaico Ya, bien, perfecto, perfecto, perfecto Ah, este está cerrado, ya, perfecto No, perfecto, no, pero Ahora tendría que irme por aquí ¿Guay? No sé qué será, pero bueno Ya, a ver Tenemos eso, vamos a recolectar fuerzas Tendría que haberme traído uno de sobra A ver, tenemos uno acá Aquí hay otro por esto ¡Uy! ¿Qué? Le doy Bien, le di Vamos a subir rápido entonces Vamos a subir rápido, rápido, rápido No, 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 no ¿Puedo apagar el fuego yo? Ok Ya, tenemos la energía suficiente como va Bien A ver, que yo sepa Sonteo, ¿no? Porque en el... Si yo me acuerdo Son tres en uno, tres en otro Y ya está vacío ¿O no? Uy, casi, que ese está peligroso Ya, a ver Ay, me asusté, me asusté Ya, a ver Ahí Hay que bajar Ahí está Creo que tenemos Creo que lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Bien Bien Uy, ¿verdad? Uy Uy Ya, creo yo que está faltando Un lado Fija que es este de acá ¿Qué es este de acá, o no? Me metí aquí Sin... Sin tener energía O sea, tecnicamente No me he caído Ya Vamos a ir a ver esta fruta Uy, mira el lugar Uy, mira el lugar A ver Son derviches Son mosaicos Son hermosos en realidad Mira, tenemos Pera Pinosa Pera Pinosa No me acuerdo Que es para qué sirve Ya Y ahora Ya, claro Hicimos Eso O sea Tenemos una parte hecha Pero ahora falta otro Que es A ver Por ahí entramos No hay un lugar de salida O algo así Por el estilo A ver Este lado Me parece Como que sube Ese Uh A ver Lo que hay acá ¿No hay nada? Mira Si se puede subir Si se... Ah, mira, mira, mira Mira Si se puede subir Si se puede subir Si se puede subir Entonces Vamos a hacer así Vamos a subir aquí Dejamos a gallina Para allá Recogemos eso Uy, creo que hay ahí No sé ¿Qué será eso? Guay ¿Por qué me manda Para abajo? Y ahora sigue A ver Hay gallinas pintadas Ya ¿Qué hay acá? A ver A ver A ver A ver A ver Hay algo que me está sonando Un poco extraño Aquí Hay otro Ok, otro Y aquí No sé ¿A dónde me estaban dando? Ya Más avanzado La verdad que tengo La verde nomás Ya Pero qué perros vacunados Son esas ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ya O sea Veo una estructura De por ahí Pero Ya sé Lo que me estás haciendo Referencia Me estás haciendo Referencia Que tengo que hacer Tengo que pillar Por aquí Un slime Derviche 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 A ver Me estoy dando cuenta Que estaba girando Todo el reto Así que Vamos a mirar por aquí Mira Hay más Mira que hay unas pintadas También Mira No alcancé Eso subir No tiene buena pinta eso Oh oh Eso tampoco Tiene buena pinta Por eso A ver Ah Gracias por el aviso Mira Ahí hay uno No Espérate Espérate ¿Qué? ¿Y lo ves con? ¿Dónde se la lleva? A ver Gracias Me llevo a este plort Gracias Me llevo también Este plort Pero siento Que me falta Siento que faltan Ah Mira No pasa nada Tú comes de todo Tú comes de todo Tú comes de todo Tú comes de todo Estoy diciendo Que tú comes de todo Y te comes eso Ay Me pensaba que había Era una cosita bonita Pero no No A ver No Esto es Esta Cómetelo 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 Me llevo yo Este Me llevo yo Este Bien 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 Oh Mira Aquí hay otro En el caso D Aquí hay otro En el caso D Ya Ahora Que perro Vacunada Hizo Mira Aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Y hay otro Y ahí Ahora lo más recomendable Sería A ver Vamos a dejar Esos ahí Y yo la pera espinosa La pera espinosa Es más difícil de conseguir Hay varios que se están transformando Y eso no es bueno O sea Si bien se convierten Más hermosos Pero Está a riesgo De que se convierten En un Alquitán Y no quiero eso Ah Mira Creo que Si llegamos Si llegamos Si Si Llegué 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 Uy Y Ahora Por aquí ¿Qué es lo que hay? Aquí hay otro A ver Deja de mirar el mapa ¿Dónde estamos? Porque por aquí No No sé Pero no No Ah Medio vértigo ya Medio vértigo El juego es tan real Tiene uno gráfico Están así Tan Ay no 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 El leco dorado No Ay Alguien se convirtió Bien ¿Oh? Acá también hay A ver Nada plateado Como el primo rico Y sofisticado Una zanahoria Además es plateado Bastante Mira 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 el color Ten Ay no Otra vez Parece Que es más difícil De conseguir Eso Al igual Que estos de acá Ya Entonces Dice Que los Derpiche A ver Tenemos uno Ahí Y tenemos Que ocupar Un totem Un totem 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 Eh ¿Dónde está el totem? A ver Vamos a buscar El totem Por aquí A ver Sé que Parece que hay que encontrar El primero Ahí 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 Otro Uno Ojo Que ese Está cerca Estuvo cerca Ya Vamos a tener que buscar Una salida Rápido No 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 Ya Vamos a subir Otra vez Uy ¿Qué es ese? Ese se me pone En la cara Se me lo A ver Ya A ver Ya Aquí Había llegado al mismo lugar De antes Así que Tendríamos que tirarnos Por aquí Otra vez Y creo yo Que ahora Tendríamos que tomar La parte Alta De A ver Sé que yo tiro Uno por aquí Entonces hay que subir Por acá Además hay una caja Y no sé De qué será No interesante Acá hay otra Eh No interesante Alcanzo Si alcance Bien Y parece que el otro Está por ahí Ah mira Ahí está Ahí está el El spawn de agua antigua Parece que ahí está el otro No Tiene pinta de serlo No No era No era No era A ver Tenemos Uno Dos Y son tres El tercero ¿Dónde está el tercero? ¿Qué hay que buscar? No O sea Al menos Uno Ya tengo que buscar El tercero Buscando el tercero Creo que estamos listos Ay se oyen de que el tercero Este por aquí Me lo había saltado Que también puede ser Esa la otra posibilidad De Que siento que estoy volviendo Hasta el mismo Lugar Si Volví al mismo lugar Entonces vamos a ir por aquí Vamos a ir por acá Ahí Y A ver Debe haber un lugar Donde no hay En el cual no había tomado Y el único lugar Que me suena Que en el cual no había tomado Sería Ahí está Ese Está allá Ese está El otro Como más o menos Por A ver Arriba no está Parece Porque ya fue a investigar Tendría que regresar Por acá Debajo Y aquí Es el único El único lugar Donde no había revisado No 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 Oh Ahí sí Vamos a hacer así ¿Qué es lo que No hay ¿Qué es lo que No hay No hay No hay ¿Qué será? ¿Qué? A ver, aquí no se escucha Pero si me devuelvo se escucha ¿Hay algo oculto aquí o qué? ¿Qué será? A ver, voy a ir por el otro lado Voy a ir por el otro lado No, creo que sea algo ¿También se escucha algo por acá? No, 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 no A ver, se escucha Se escucha Se escucha Pero no sé que es lo que es ¿Es en serio? ¿No da? ¿Qué? ¿Era esto? ¿Era eso? ¿Es otro jengibre dorado? ¿Es otro? Oh my god No, 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 no ¿Alcanzaré con 65? No creo que alcance con 65 Vamos a regenerar completo Y parece que tiene pinta de ver algo por allá Bueno, en todo caso Tenía que haber visto el tótem El tótem Tótem, 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 tótem A ver, aquí yo me acuerdo de que hay algo Aquí también Ya, sigamos Eh Pero me falta buscar un tótem ¿Dónde está el tótem? No hay nada por aquí Nada por acá Si subo Lo más probable es que no encuentre Nada 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 Y volvemos a este lugar Que hay algo que no sé por qué Pero A ver Esa es la obra ese que no lo he visto No, esto sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi Pero necesito buscar No sé por qué Hay algo que me dice que está ahí No, aquí ya tomé Ya, ya tomé Ya, ya tomé Creo yo que hay que tomar por aquí Porque aquí hay uno No, tiene pinto de ver No es para acá No es para acá Y más para acá Debe estar por aquí Cerca Lo único que me suena Que está cerca Lo único que me suena Sí, quizás le ayudan Le he echado a ayuda Más de arena Explorador Donde perro Acá está la A ver Pero aquí volvía Aquí volvía lo mismo No, no quiero No quiero eso Ay, me caí A ver Y si quizás me devuelvo A ver Aquí por uno A ver ¿Qué hay ahí ya? A ver Creo que aquí hay algo Que me está haciendo referencia Que no he explorado Todo el lugar ¿Cuál es ese slime? ¿Cuál es ese slime? Después voy a aprovechar De ver para los lados Si es que hay algo Por aquí Mira Y tiene pinta de ver Vegetal Vegetal Otra vez No Y otra vez Qué dolor Y ahora ¿Cómo me ayuda a ver Esto? A ver ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede estar? ¡Uy! Pensando que yo Y yo pensando Que no puede salir De ahí Lo primero que sale ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Qué hice? ¿Entonces tiene un ¿Un plort Se quema o no? Se escucha algo Bastante fuerte Se escucha algo Bastante fuerte ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá tenemos otro inhibidora parece que creo que por idiota creo que quemé el otro jengibre tiene pinta de haber creo que sí porque el único lugar donde no he visto o sea así como lo que como que hice de pasada fue ese lugar no hay otro más no necesito agua necesito agua 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 o espero que se mueran ahí y la otra cosa que es lo que más puede ser uno otro bien Y ahora tengo que buscar algo por otro lado Hay algo que me dice que Están por acá Tú te vas para allá Tú te vas para allá Ya, se cayó Se murió, perfecto No se me ocurre en ningún lado más Adiós No se me ocurre en ningún lado más donde poder Y aquí Probable es que hay alguno por aquí Al menos por aquí no se ve nada Por este lado no Por este lado no ¿Es en serio? Uy, que estoy hacia el borde ¿Dónde me voy a apuestar? No sé, me está Me está colgando un poquito la paciencia Ah, y el pase por aquí Y si quizá está por aquí De todo el lado Ah, pero es el que esté por aquí también O sea, el único lugar Solo el único lugar donde pienso Y que puedan estar No, aquí no hay nada No hay nada No hay nada Y por este lado Parece que hay que ir por este lado Yo tome ya ¿Dónde puedo estar? No, en serio ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo estar? Mira, aquí encuentro más nada Habladeado Perfecto Y retomamos Llegamos aquí otra vez ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puede estar? No 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 Llegamos otra vez acá Está algo un poquito Un poquito decepcionante O sea No 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 A ver Creo que A ver Si yo me tengo que agarrar de algo Y yo sepa Algunas veces los totens Se colocan cerca del spawn Pero cerca Cerca Puede que esté O no Es que el único que se me ocurre El único Que he pasado por todo el mapa Y no creo que para el lado de allá Esté O sea No sé Tendría que entrar a regresar El lugar Por más pequeño que sea Porque a ver Está Aquí Y no veo nada Y falta ese No está listo Si miro para arriba Eh Me has hecho pasar por todo el mapa Y Mira Lo acabo de encontrar Falta ese Espérate que no No caigo Ya Ya de aquí tendría que dar Bien 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 No Es hora De darle Uno No No Veo Otro más Por acá No No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza Tendría que tirarlo así ¿No? O sea Así como se me ocurra Eh Ya Ahora tendríamos que encontrar Todo Me parece que hay algunos Que están bien Medio al fondo Si Si por ejemplo Si por ejemplo Ese que está allá Ahí hay uno El otro tiene pinta De estar por acá No No, 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 no Bien Bien No No Nos, no, 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 no Lo ¡Uy! A ver, podríamos irnos por aquí. Como también podríamos dirigirnos por acá. Mira, ahí está. Ahí está bien. Es que no sé por qué, pero... Como que tiende a calentarse más, no sé. En efecto. Lo hacemos así. Y yo creo que por aquí... Ya, y aquí, ¿qué te gusta? Esto. Entonces, vamos a darle de... ¡Uy! Vamos a darle agua. Y parece que hay estos parones de lag. La verdad, déjame tocar mi computar. Pero está caliente. ¡Está caliente! Lo más probable es que los parones de lag deben ser por el thermal throttling. Que si no saben es que su... Como se llama toda la tarjeta gráfica o la... O el procesador. Disminuyen para protegerse de... De esto. Para... Disminuye. Disminuye la potencia para poder bajar la temperatura. Entonces, si ustedes ven que está como... Yendo así como... Lagueado. Entonces, debe ser por eso. ¡Ay, mira los que tuvo en el agua! Mira. Pup. 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 Ya, vamos a recarregar agua. Y tendremos que buscar alguna fruta o agua así por el estilo. A ver. A ver. Aquí tenemos un punto en contra porque aquí... Tendremos que... Tendremos que... Ah, ahí está. Mira, ahí está de nuevo el thermal throttling. Mira, aquí. Ahí. Aquí, ahí. Me dejaron una pura zona oreo. Qué malos. Tendríamos que ir por aquí. Uy, me había asustado. Mira, acá hay más. Mira, acá hay más. Yo creo que podríamos terminar este video con esto. Que... Que... Eh... Ahora vamos a terminar este video con esto. Con lo del... Ay, ¿cómo se llama esto? Reventando al slime mosaico. Mira, aquí no tiene nada que ver. Así que vamos a tener que irnos por aquí. Por aquí no hay nada más. Se me olvidó ver aquí también. A ver, tengo dos espacios libres. No, a ver, eso no te queremos. Ya... Eh... Otro más. Ahí hay uno. Yo estoy no sé dónde está. Esto es fruta. No me sirve. Ahora que no me sirve. Tenemos 10 zanahorias. Tenemos 10 zanahorias. Por este lado veo que no... No sirve de mucho. Debemos subir entonces. Vamos a dedicarnos a subir. Y... Uy, ¿aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Aca? Ya, a ver. Ya. A ver, parece que aquí hayan... Sí. Vamos a platear. Y volvemos al mismo lado. Así que... Tendríamos que salir por aquí. Recogemos agua. Bien. Vamos a... Bien. Ya, entonces hay que darle aquí. Subirse acá. Subirse acá. Un poquito pesada, hitbox. Ya, a ver. Ya, a ver. Tengo que asegurarme de hacerla así. Y así. No sé qué tan gordo estará, pero... Pero sí que está gordo. Otro más que sí. A ver. Tengo que acordarme de un lugar en específico. ¿De dónde poder sacar? No. Mira, aquí hay más. Perfecto. Aquí tenemos más. ¿Qué tiré? Uy, tiré una zanahoria. Yo pensaba que había tirado el jengibre dorado. Ay, no. Verdad, 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 verdad. Sería más lindo que te empujara. A ti igual. Ya, a ver. Ya. A ver, aquí tendría que haber... Tendría que haber nabos, ¿o no? O algún tipo de vegetal por aquí. Esto. Entonces hay que buscarlo. Aquí, ahí. El line de derviche lo dejo suelto. Nickton. Y, eh... Acá hay más. Acá hay dos. ¿Qué? Este yo creo que te voy a ocupar, porque... ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. No me estés hinchando otra vez. Acá hay más. Acá hay tres. Y, que yo sepa, los slime lava se tienen que dejar en un... Ojo, quedan tres slimes aún. No sé cuáles son. Con una fogata, excepto que se mueve y es un slime. Si necesitas aliviar una... Apagar el fuego por corto tiempo. Por una mía. Pero, ¿dónde dice que tiene que...? Aquí me tiene que aparecer... Ah, dieta... Bueno, dieta ceniza. No sé de dónde serán. Lo del slime fuego come casi de todo. Pero no se hayan sido hechos cenizas primero. En qué manera alimentar es un incinerador con mejora de comedero de ceniza. Lo del slime fuego necesita las cenizas para sobrevivir y se apaga y rápidamente se apaga si se deja en cualquier otra superficie por mucho tiempo. Cuando se mantiene el slime fuego en un comedero de ceniza, simplemente quemo cualquier alimento para producir ceniza y se llenara el comedero. Perfecto. Entonces, tengo que hacer un... A ver... Me estás haciendo una... A ver... Escucho algo por aquí. ¡Ah! Mira, aquí hay otro. Ok, otro. Pero, como no hay nada aquí... Supongo que tiene que abrir la puerta. O algo así por el estilo porque hay una puerta a los dos lados. Ah, no. Aquí están. ¡Oh! Ah, esto sí que se los comió. Ya, esto sí que se los habían comido. Ya. Vamos a reventar el gordo mosaico. Y ya estamos listos. Miren, me doblé al mismo lado. Soy especial. Vamos a hacerlo así. No, por este lado no es. Vamos por este lado. Ya. Vamos a buscar otra vez si por aquí hay... Alguna... Especie de... Otra vez. Ahí sí. Ahí hay otro. Ahí sí. Guay. Ya. Vamos a hacerlo así. Perfecto. ¡Oh! Y otro más. Espérate. Estoy escuchando ese mismo sonido otra vez. ¿Qué? Ok. ¡No, no, 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 no! Esto sí. Bueno. Una más. Una. ¿Ya? ¿Ese modo se ha llevado tres. voy a seguir a tres de estos ya vamos a buscar hoy otra vez que hay? tiene pinta de haber algo interesante a ver no se le nota nada aún aparte creo que los últimos son los parece que los últimos son los más difíciles de llenar vamos a buscarlos por aquí a ver aquí no hay nada más vamos a subir vamos a dirigirnos por acá voy a tomar un descansito acá mira puedo llevarme agua desde acá hasta incluso ya perfecto nooo si mira que vino acá? no se como no lo había visto mira me sirve esto esto a ver pienso no me sirve así que vamos a seguirnos a ver si hay fósforo vamos a buscar algo por aquí digamos que aquí como que mucho no me sirve porque aquí no hay vegetales bueno no es lo que tiene pinta de no no hay más no no alcanzo cierto? se cansé ahora lo he hecho de subir a ver ahí está ahí está ya 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 entonces hago así por aquí por favor necesito más zanahorias vamos a buscar por aquí a ver no no hay nada aquí aún ¿dónde? ¿dónde? ya oh oh esto se tiene que haber agarrado ¿no? estos se me hagan pa' allá porque no quiero unhan еще mmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡WHAT?! uuuh 7 que? a ver a ver a ver aqui hay alguien que se lo esta comiendo y no quiero eso donde esta el resto de la mira aqui hay mas ven ya que? fíjate ouch a ver por aqui ya a ver yo creo que podríamos ir para aca ouch esta a punto esta a punto ojo esta a punto perrito perrito y este pobre slime que esta ahi esta ahi traqueado se que se se murgio ya a ver ahi vaya para abajo no esta listo necesito necesito comida No sé Que subidos serán Mira, acá hay uno Acá hay todo Ahí están Aquí están Si le he hecho agüita, ¿quiere ser más rápido? No Mira, aquí salieron tres Tres El número sí importa, sí Importa ¿Dónde? 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 Espera, espera, espera Estamos ya, ya estamos Ya parece, parece Vamos a hacerlo así Vamos a subir Vamos a subir otra vez Vamos a subir ¡Bien! Me faltaba uno ¡La llave, la llave, la llave! ¡La llave! ¿Qué hora han dado? Me llevo el nabo plateado ¿Me han dado a hacer abuso? ¡Ay! Me... Voy a despejar todo esto A ver, vamos a... Vamos a... Vamos a hacer abuso Hexacomba, vamos a decir Cosas de abeja y geometría Chocolata y la crema de cacahuete De cacahuete De la naturaleza Ya Y aquí, ¿a dónde me mando? Mira, y aquí Ahí hay por montones más encima Vamos a llevarnos a esto Y yo creo que ya estaría bueno devolverse ya Mira, acá hay... Mira, acá hay bastante Hay bastante comida No, pero eso comienza a dejar a disposición del resto Ya Vamos a devolvernos a casa Ay, al fin A ver, primero Vamos a dejar los jengibres dorados Ahora tenemos tres Necesitamos un incinerador De por medio Sí que tengo creo que suficiente Dinero como va a poder Hacer todo Y Ah, yo creo que aquí queda Es suficiente, ¿no? Sí, sí queda bastante en realidad Hacerla así Ahí Hacerla así ahora Ya, ok, 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 ok Hacerla así, así Así Ya Ya Ya, entonces aquí ¿Qué quería? Quería un incinerador No, no lo necesitas Quémalo Comedero de ceniza Y si yo me pongo encima de esto ¿Me quemo? Si le he hecho agua Eh, me da como un poco de miedo esto Ay, que queman Y ahí me están dando Un Flor de roca líquida Ya Dice que para que los convierta en esto No lo necesitas, quémalo O sea, sí lo necesito Lo que pasa es que Para que Ellos por lo menos puedan comer ahí O No sé Cómo se requiere Para hacer eso No Hacerla así Así 43 45 ¿Qué me diste? ¿Qué es esto? Diamante extraño Muy extraño Pero aún más valioso Tenemos eso Tenemos eso Esperamos más cositas aún Así que las dejamos ahí Tiramos los Limones de fase Aquí O no sé Y yo quiero que Parar al otro lado Ya Ya Perfecto Y Ahora Tendríamos que hacer así Vamos a tirar Vamos a tirarle a las cubayas Aquí Vamos a tirar esto acá Estos son Un poco fruta Un poco fruta Listo Ahí Oye Aquí hay de todo Hay de todo señores A ver A ver A ver Ya Mango menta Oye Aquí se volvió a llenar Se volvió a llenar Vamos a Vamos a tirar Aquí que hay Jardín No plateado Tierra nutriente Regador Slime Asustado Perfecto Estamos listos Y Para el otro lado Vamos a echar Todo lo que sea Alimento Espera Vamos a llenar Otra vez Vamos a Vamos a llenarnos De pura comida Vamos a llenarnos De pura comida A ver Las zanahorias Quedan acá De este lado Tenemos Vamos a echar Limón de fase Bah Hay mango menta Me deben decir Me recojo esto Dejamos El limón de fase Aquí Y yo creo Que estaríamos Listos por hoy O sea Listos durante este video Porque además Está costando bastante Ahí 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 está Ya O sea Falta uno Ya Y aquí Vamos a echar más Uno Dos Y lo que queda De sobrante Para los Ya Ya A ver Sé que ustedes Son amantes Son amantes De la cebolla extraña Así que Van a comer Usted Cebolla extraña El resto Lo he hecho Acá Uy Me sacaron Volando Eso Ya Después Tenemos la remoleta Nuestro corazón Que ustedes La comen Así que Ustedes Comen De todo No vamos a tener Problemas Vamos a pasar Para el otro lado Porque al otro lado Parece que también Quieren Vamos a recoger Los plorts Que quedan Acá Y yo creo Que Eso sería Todo Vamos a sumar Y bueno Esto ha sido Todo Ya Si les ha gustado El contenido Por favor Suscríbanse Y Bueno Eh Si